Lo que más me dolió es pensar que no te importaba Yo sentía de todo, pero ya no contestaba El hilo rojo se cortó, la rosa se murió Probeso del verano que el mar se llevó Me siento muy solo en casa, solo tu sombra me abraza Miro el whatsapp, si estás en línea o qué pasa Reviso el instagram, es una trampa mortal ¿Cómo te puedo olvidar? Prendo la radio y suena nuestra canción ¿Quién me lleva el verano en donde todo empezó? En un cuarto de hotel, recordando que tu piel Era más dulce que la miel Abrazo a mi perro, falta alguien en la cama A ti yo me aferro, a tu perfume, mi almohada Me quitas el sueño, un café de mañana A mi pena le enseño a cambiar la semana El malo de un cuento y no hay cuento de hadas Si soplas tu viento, apagas mis llamas Tú mi vacuna que cura en masa Tú eres la luna y te miro en la NASA Prendo la radio y suena nuestra canción ¿Quién me lleva el verano en donde todo empezó? En un cuarto de hotel, recordando que tu piel Era más dulce que la miel Prendo la radio y suena nuestra canción ¿Quién me lleva el verano en donde todo empezó? En un cuarto de hotel, recordando que tu piel Era más dulce que la miel En un cuarto de hotel, recordando que tu piel Era más dulce que la miel Ah-cha, ¡יס! Para los mongos, reportando que tu piel Toma L´ A Bu 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 Bu